Oh y bendita historia de Jesús quien dé su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma me dio victoria sin igual cuando me arrepentí ya tengo la victoria pues Cristo me salva buscó me y compromete con su divino amor me imparte de su gloria su paz inunda mi alma victoria me concedió cuando por mí murió oh y que en amor tierno él sanó a los enfermos a los pocos los mandó correr al ciego lo hizo ver entonces suplicante le pedí al Cristo amante le diera mi alma la salud y fe para vencer ya tengo la victoria pues Cristo me salva buscó me y compromete con su divino amor me imparte de su gloria su paz inunda mi alma victoria me concedió cuando por mí murió oh y que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó espero unir mi canto al del grupo sacro santo que victorioso rendirá tributo al redentor ya tengo la victoria pues Cristo me salva buscó me y compromete con su divino amor me imparte de su gloria su paz inunda mi alma victoria me concedió cuando por mí murió